A mí lo que me doy era el brazo, y los doctores me decían que era del cuello. Un hombre de teatro, y a uno le doy mucho estas ausencias. Un doctor me dijo, tienes que hacerte una resonancia del brazo. ¡Ay, se me doy David Ostronsky! ¡No es cierto! Nuevamente, el mundo de la farándula ha perdido a un grande. Esto después de confirmarse la triste pérdida del histrión David Ostronsky. Él perdió la vida a sus 66 años de edad, y deja un enorme legado en el mundo de la farándula y sobre todo de las telenovelas. Luego de muchas especulaciones acerca de su estado de salud, se ha confirmado su pérdida, y ahora sus más grandes amigos, compañeros y familiares se reúnen para darle el último adiós al primer actor que siempre destacó por su gran profesionalismo. David fue sin duda alguna uno de los actores de telenovelas más reconocidos durante las últimas tres décadas. Esto después de haber hecho una gran participación durante el melodrama Mariala del Barrio, donde dejó ver todo su talento, aunque él tristemente perdió la vida. Siempre será recordado por sus grandes actuaciones. En grandes telenovelas como El Vuelo del Águila y La Antorcha Encendida, su último trabajo fue vencer la ausencia. En su carrera, David tuvo la oportunidad de incursionar en el mundo de la comedia, con la compañía del conductor y comediante Facundo, quien, en incógnito, contrató al actor para que participara en sus sketches. Fue ahí donde muchísimos de nosotros conocimos su gran trabajo. Y es que él ya se había confirmado como uno de los grandes malos de las telenovelas, por lo que poco a poco logró ganarse todo nuestro corazón. David perdió la vida a sus 66 años de edad, por complicaciones de la enfermedad terminal que tenía. Durante el mes de abril, él abandonó las grabaciones de la telenovela Vencer la Ausencia, para tener un tratamiento de quimio. Pero éste tristemente no dio los frutos esperados. Obviamente, ahora que se dio a conocer la noticia de su pérdida, el mundo de las telenovelas está solidarizando con su familia y amigos cercanos, donde se han expresado sus condolencias a través de redes sociales. La noticia tristemente se dio a conocer a través de un comunicado en las redes sociales de la Asociación Nacional de Intérpretes, donde también recordaron algunos de los trabajos más emblemáticos de este primer actor. La actriz Ariadne Díaz había dado a conocer que David había dejado la producción. Deben ser la ausencia, debido a que él debía enfocarse 100% en su salud. David nació el 1 de diciembre de 1956 en la Ciudad de México, en donde forjó su gran carrera artística. El actor de cine, teatro y telenovelas. Inició su carrera en el 84, incursionando también en algunos comerciales. Él formó parte de la producción titulada Principesa, producción de uno de los grandes pilares de la televisión, Valentín Pimpstey. Entre su amplio repertorio de telenovelas podemos encontrar algunos títulos, como La Antorcha Encendida a María Mercedes, El Diario de Daniela, El Derecho de Nacer, Alborada destilando amor, soy tu dueña y por supuesto vencer la ausencia. Un actor que definitivamente recordaremos, chicos, grandes, viejitos, adolescentes, porque este actor definitivamente estuvo en muchas partes de nuestra vida. Yo me acuerdo perfectamente haberlo visto en las telenovelas, por ejemplo, El Diario de Daniela y María Mercedes, y por supuesto su participación en estas grandes producciones hizo que él se ganara nuestro corazón y pues ahora tristemente medios de comunicación dan a conocer su triste pérdida. Lo raro es que su familia hasta este momento no ha dado a conocer las verdaderas causas de su pérdida, por lo que ahora muchos medios de comunicación simplemente han estado diciendo que fueron por complicaciones de esta enfermedad terminal que él tenía y pues hasta este momento ha habido muchos medios de comunicación que lo han estado recordando, por ejemplo, en estas grandes producciones, como también Cuando me enamoro, Soy tu dueña, como Agua para chocolate y muchas más. Definitivamente fue bastante triste y bastante sorpresiva esta pérdida, pues obviamente la vida no es algo que tengamos ya pues ganado, no es algo que vayamos a despertar siempre todos los días sabiendo que al día siguiente vamos a estar ahí. Lo único cerdero que tenemos en esta vida es que la vamos a perder y pues en esta ocasión nos despedimos de David Ostrowski, que definitivamente marca un antes y un después en la historia de las telenovelas, sobre todo porque a pesar de que participó en cine, teatro y televisión, definitivamente en la tele, en estas producciones, en estos melodramas, él muestra su gran talento, su gran pasión por este arte y definitivamente logra pues tener ese título del malo de las telenovelas por excelencia y definitivamente es una persona que vamos a extrañar y pues tristemente él pierde la vida a sus 66 años de edad. Varios medios de comunicación han estado recordando sus... sus producciones, sus telenovelas, todo donde él apareció y justamente es este comunicado de la Andy México que confirma absolutamente todas las especulaciones porque ya de un tiempo para acá se venía diciendo de que su estado de salud no era el más óptimo, que él se encontraba mal, pero nadie decía qué era lo que realmente tenía. Por ejemplo, cuando sale de vencer la ausencia, simplemente dicen que él tiene que enfocarse en su salud. Obviamente ya sabíamos que tenía esta enfermedad terminal, que tenía este contratiempo en el brazo, que se lo tuvieron que quitar. Entonces llega un momento donde entre tantas cosas, tantos chismes, tantas especulaciones, llega esta triste noticia y es la Andy México quien da a conocer esta información diciendo La Andy México comunica el sensible crecimiento del socio e intérprete David Ostronsky, recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como El Vuelo del Águila y La Antorcha Encendida. Su último trabajo fue vencer la ausencia y pues tristemente esta noticia causa bastante sorpresa, bastante tristeza, sentimientos encontrados y son muchísimas, muchísimas las personas que a través de redes sociales le han estado escribiendo mensajes, recordando estas grandes producciones que él realizó a lo largo de los años y pues obviamente estas plataformas digitales se llenan de comentarios por parte de sus amigos, de familiares cercanos, de compañeros de trabajo que lograron estar con él, tal vez aunque sea en un solo melodrama, probablemente en un solo capítulo, pero David definitivamente deja un gran, gran, gran vacío en el mundo de las telenovelas, en el mundo de la farándula en general y pues obviamente mencionamos tan solo poquitos de sus trabajos como por ejemplo los que ya dijimos, El Diario de Daniela, que para muchos de nosotros fue inolvidable y que actualmente está en el 2000 Tour, pues obviamente esas canciones siguen recordándonos esa historia, esa gran telenovela que también marcó a muchos de nosotros y que ahora uno de sus actores pues pierda la vida, obviamente causa mucha tristeza, algunas también de sus telenovelas fueron En Nombre del Amor, en 2008, Destilando Amor, en 2007, Alborada, Ami, La Niña de la Mochila Azul, como ya lo dijimos, definitivamente este actor no solo estaba en melodramas para gente grande, sino que también en estas participaciones que fueron parte de nuestra infancia, por supuesto que él logró dar absolutamente todo de sí y por eso lo seguiremos recordando. Una enorme tristeza la pérdida de este actor, pero que su historia, su talento y todo lo que él nos regaló en vida quedará para toda la eternidad. Nosotros nos vemos muy prontito con otro video. Bye.